El arte de la pesca Pescar con caña ya no depende de la suerte del pescador Hoy en día, la pesca se ha convertido en una fascinante ciencia Las temporadas de pesca pueden determinarse por los signos astrológicos del Zodíaco Sus incontables estrellas y planetas controlan todas las ataduras con el agua de la Tierra Así que cuando Neptuno entra a la constelación de Pisces o peces Las vibraciones cósmicas crean en el pez un incontrolable deseo de morder Cuando la Tierra entra en esta órbita celestial También cae en una poderosa influencia de estas vibraciones Ahora observemos el efecto de este fenómeno en el hombre El ser humano guarda en su interior un instinto inerte por la pesca Este deseo se despierta solo al contacto físico con las ondas cósmicas de Pisces o peces Esto crea una enfermedad mental conocida como Pisces febris o fiebre de pesca Durante este trance o período El paciente revisa su caña de pescar y sucumbe al deseo incontrolable de probar su habilidad en la pesca Un impulso increíble, un estilo elegante, el lanzamiento de la caña y... El pescador fácilmente se puede imaginar un travieso pez en una bola de cristal ¿Dónde pescar? ¡Ay! La belleza del amanecer sobre las majestuosas montañas La frescura del rocío de la mañana El placer de dormir en la grandeza del campo El pescador despierta con la salida del sol Profundamente impresionado por la cercanía con la naturaleza ¡Ay! Respirar ese refrescante aire de las montañas La trucha La trucha de montañas es una criatura inteligente que siempre está alerta Defensora de las aguas La trucha es fuerte y atrevida Su indudable fortaleza la hace absolutamente valiente ¿Cómo pescar con éxito? Deslícese silenciosamente por los arbustos y no permita que el pez lo vea acercarse Ya lo hizo Una vez que se perturba el agua El pez jamás morderá el anzuelo Pescar con anzuelo El pescador debe saber cómo mira el pez, la caña y otros objetos Por lo tanto, con ojos de pez, veremos al pescador y su tentador anzuelo Estudie cuidadosamente la reacción del pez El anzuelo está diseñado científicamente Cuando se tira el agua, el resultado de la ilusión óptica crea un efecto muy realista ¡Suscríbete al alcalde! ¡Suscríbete al alcalde! Para lanzar el anzuelo, escoja un lugar libre de maleza y plantas colgantes. Mueva el brazo con movimientos rítmicos. Derecho como una flecha, el anzuelo entra al agua suavemente hasta descansar en el fondo del lago. ¡Ah! ¡Perfecto! La caña canta y el pobre pez está realmente atrapado. Pesca de lago. Inmortalizada con las palabras del genio Bard que dicen, En la calma del lago descansan placenteramente las ranas. El pescador lanza su anzuelo, esperando la sonrisa de la divina suerte, para no pasar la vergüenza de fallar. ¡Ha mordido! ¡Ha mordido! ¡Oh cielos! ¡Vean cómo se dobla la caña! ¡Oigan cómo canta el lago! ¡No lo dejes ir! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Tranquilo! ¡No te emociones! ¡Ahí viene! ¡Ahí va! ¡Qué difícil! ¡Tranquilo! ¡Usa la cabeza! ¡Mantén los ojos en él! ¡Vaya! ¡Véan eso! ¡Oh Dios! ¡Qué belleza! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Atrápalo! ¡Lo tienes! ¡Cuidado! 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 ¡No lo dejes volver al agua! ¡Eso es! Honestamente, ningún orgullo es tan justificable como el de un pescador que logró triunfar.